Hoy se conocerá quiénes son los adjudicatarios de las 29.375 toneladas de la cuota Hilton del cupo 2011-2012. Recordamos que en marzo del año pasado la Unión Europea autorizó la ampliación de 1.000 toneladas en la cuota anual para el ingreso al mercado europeo de cortes de carne vacuna de alta calidad, por lo que Argentina podría exportar hasta 30.000 toneladas anuales hasta el 2014. Los frigoríficos exportadores que estaban interesados en participar de la licitación tuvieron tiempo hasta el 20 de diciembre para retirar los pliegos, según lo precisa el artículo C del acta número 29 de la disposición 396-2011 del Ministerio de Economía. Ayer a las 17 horas venció el plazo para la entrega de las declaraciones juradas con las respectivas ofertas. Desde diferentes organismos y especialistas aseguran que por tercer año consecutivo la apertura de la cuota se hace tarde y además insisten que la distribución es poco clara y transparente. La apertura formal de los sobres de la licitación se realizará en el Ministerio de Agricultura y luego se dará a conocer quiénes son los beneficiarios de los cupos.